¡Aplausos! He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Eso del cero a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí No me asustan los misiles ni las balas Tanta guerra me dio alas de metal Vuelo libre, sobrevuelo las granadas Por el suelo no me arrastro nunca más Ya no estoy de oferta, estoy de pie y bien alerta Eso del cero a la izquierda no me va Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Cloud, cloud, cloud Oh, burn, cloud Oh, yeah Yeah, yeah Oh, yeah Oh, yeah Todos somos tan desiguales, únicos, originales Si no te gusta, a mí me da igual De lo peor he pasado y lo mejor hasta por llegar De lo peor he pasado y lo mejor hasta por llegar De lo peor he pasado y lo mejor hasta por llegar